Les habla Shorta News y bienvenidos a un video más de Carapark y multiplayer 1 Vamos a hablar sobre la nueva actualización beta que salió Bueno, no se las había dicho pero salió un día anterior que les estoy subiendo este video ¿Y por qué no la subiste hasta ahora? Me lloran Ay, cuidado, toco algo que no debo tocar ¿Por qué? Por la misma razón de que pues tenemos que sacar el mapa del video del mapa, ¿verdad? Y pues bueno, salió una nueva actualización de Carapark y multiplayer 1 Tenemos una nueva actualización de este super juegazo En ella nos han enseñado muchas cosas nuevas Nos traen 200 autos y no, no te ilusiones mi craje No te ilusiones porque no trajo nada nuevo físico como tal Que digas tú trajo más autos, trajo más autos y más autos y más autos Hasta el momento lo único que llegamos a descubrir es esto ¿Qué es esto? Miren, ¿qué tiene que ver este Bentley? Este es el Bentley, si lo conocen, marca Bentley Bentley, se escribió así por aquí, ¿verdad? Este auto les voy a enseñar cositas de este auto ¿Y qué nos vas a enseñar? ¿Quieren ver? Vamos a ir al mapa este de montaña Les voy a enseñar una sorpresita sobre este mapa Y... no, el mapa no, perdón, sobre el carro El carro que trae unos detalles Se estarán imaginando ustedes por ver la miniatura ¿Verdad? Ya sé que ya... ¿Para qué se les está largo si ya se dieron cuenta por la miniatura del video? A este auto se le pueden abrir las puertas Se le puede abrir maletero y mucha otra cosa más Este auto está gota, este auto está bello Hermoso, precioso, señores Este auto, la verdad, se le hicieron rifársela al hacerle esto Por el momento, este es el único auto de la nueva actualización de Car Park & Moorberg Que se le pueden abrir las puertas O sea, de los nuevos O sea, nuevo, nuevo, nuevo como tal En esta actualización De esos autos que ya estaban anteriormente en juego A este se les pueden abrir las puertas Eso está gota, eso está genial Eso está espectacular Ok, bueno, un dato curioso que no tiene que ver mucho con esta actualización Recuerden que en CPM2 no se pueden abrir las puertas aún Y en CPM1 siguen añadiendo autos que se les pueden abrir las puertas Curiosa la vida, ¿no crees? Bueno, sí Y esta cosa no se quita Ya se quita Ok, chicos Aquí vamos a parquearnos y vamos a abrir las puertas Vean ustedes, se abren automáticamente las puertas ¡Jum! Vamos a abrir esta Es que es un ventre, señores Ahora sí Vamos a abrir esta ¡Híjole! ¡Qué guapo! Ahí se ve el ventre Es que eso es un ventre, chicos Eso es un ventre Obviamente también se le añadieron otras cositas de juego Que ya se los enseño Es mi chance Ok Ahí me monté Ok, chicos Esto es un ventre Déjenme quitar esta cosa Pero es que este juego se complica la vida Abrimos puerta Perfecto Puerta 2 Abrimos puerta ¿Cuál? Puerta 1 La del pasaje Perdón, la del piloto Jeje, pasajero Y listo Ven, ven Se los pueden abrir las puertas Y nada más No, mi cracks Si tú estás viendo esto Es porque se le puede hacer más Abrimos el maletero Para echar un cuerpo Digo, para echar dinero Digo, para echar herramientas Lo común Lo común Es que si vas a andar con un auto Eso se vas a echar O dos cosas Un cuerpo O dinero Digo, digo O dinero O más dinero Perdón, mi crack La costumbre La costumbre Es que vimos en Latinoamérica En Latinoamérica Bueno, chicos Se le puede abrir la puerta del capó Ahora aquí vemos la puerta del motor Vamos a ir a ver este motor Saso Este coche Que está bien bello Bien bello Bien bello Miren ustedes Que guapo Que guapo Que hermoso Señores Me encanta Me encanta Me encanta como se ve señores Está sensacional esto Y la verdad es que los desarrolladores están rifados con esto Vean el motor por acá Vean Les gusta A mi me encanta Es un Bentley Señores No esperen Hay un motor V8 Con triple turbo Y unos super cargadores No, no, no Es un Bentley Señores Si es deportivo Pero no va a ese tipo de gama Ok No esperen un super motor Porque es que me van a decir A muchos Ay no Está regular Amigo Es un motor normal Si es deportivo Normal Pero no es como que vayas a esperar Un auto super hiper modificado O un JDM Que tienen esos motores tan bellos Tan pros Y demás Entonces este es el Bentley Chicos ¿Les gusta? Vamos a ver la parte de atrás Veamos la parte de atrás Uff El maletero Híjole Mamita mía Miren el maletero Perfecto Ahí cabe algún Digo por aquello Ahí cabe algún No sé Una maleta Algún dinero Lo que sea Pero ahí cabe algo Ahí cabe algo Ahí cabe algo Yo nada más doy idea Bueno chicos Este es el Bentley Ok Ya sin saber Es tanto largo No nos vamos a ir Nos vamos a ir Ese es el Bentley Este es el Bentley A otra cosa Que se añade A esta actual son Ustedes vieron que ando Con los gráficos al máximo Y es que en esta actual son Bueno Realmente Los gráficos Se ha mejorado un poco La optimización Si ¿En serio llorando? Ay Pues lloran ¿Cómo es posible Que los desarrollos Hagan hecho esto? Efectivamente Mi brother Los gráficos Se mejoraron Dentro de esta actual son No La optimización La optimización Se arregló Por fin Gracias a Dios Alabado sea el señor Uuuu Olsar y el AK Por fin Han decidido Separarse CPM y el AK Han decidido Cortar No del todo Pero se están distanciando Hay que hacer La ruptura Hay que hacer Ok chicos Esto creo que se los voy a enseñar Por aparte Porque obviamente Tengo ahorita Lo que es el sistema Para grabar El audio Mi voz Más no el sonido Del juego Pero Si crack Los buses Los camiones Traen un nuevo sonido Al frenar ¿Cómo así? Tu estabas escuchando Los sonidos Pero además También el motor Y unos sonidos Que se los voy a enseñar Por aparte En otro video Porque ya es un sistema De sonidos Pero en este video Quiero enseñarles Lo de los sistemas De los sonidos Para los buses Y camiones Que esto se añadió Me gustó mucho Ok Esto me gustó mucho Que el sistema Para tanto los buses Y los camiones Se hayan cambiado Y haya sonado Distinto O sea Vas a frenar Por ejemplo Si vas con un camión Ojalá Si algún día llegan A añadir un Perterville Va a sonar El frenar Bueno Es el sonido Motor Obviamente Va a sonar Como un camión Al detenerse O como sea Pues No va a sonar Como que Como suenan O como sonaba Anteriormente Porque Parecías tú Que andabas Un camión Pero en realidad Parecía Que andabas Que les digo Pues Un carro Un carro Grande Una camioneta Sonaban Igual Al video Y les voy a enseñar Lo que es la parte De esto Del sonido nuevo Y ustedes me dicen Que les parece Si como les digo También se ha añadido Lo que es la parte De motores Y se han cambiado Ciertos motores Pero ya Eso será En otro video Ok De nuevos sonidos Para que ustedes Escuchen los autos Como tal Alright Así que Vamos a buscar Y vamos a sonar Estos Bueno Camiones Y Buses Autobuses Alright Vamos para allá Vamos para allá ¡Gracias! 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 Y ya luego de haber escuchado el sonido de esta preciosura Y es que si vamos a hablar un poquito de la optimización Vamos a coger un carro Vamos a coger el carro Vamos a coger el R33 Si ya se que se llama el R33 Se me había olvidado Pero ya se, ya todos me dijeron Llamo R33, como es posible que no sepas el nombre Perdón chicos, no me funen No me funen por eso Me lleguen a matar, es un error garrafal Mío, lo siento mucho De verdad, me disculpo Ahora que se les, Nissan GTR R33 Uy, Diosito Madre mía Para que lo quiero yo si este carro está hermoso Vamos a hablar sobre la optimización Y es que la optimización se ha mejorado un poquito Como les dije anteriormente Vean ustedes a los FPS que me dan en el modo offline Vean, ya me sube 30, 27, 28 Y ya me andan unos FPS más estables Los gráficos actualmente los tengo al máximo Tengo brillo full y demás Recuerden que ya les di el consejo de que la neblina Mejora un poco la optimización Dependiendo de como las pongas Y esto, pues ayuda más a que el juego vaya más fluido Además, esto está desde la actualización pasada Pero esto creo que ya es fijo para que sepan Antes de seguir con el tema de la optimización Los cositos estos de la meta Si se acuerdan que decía meta aquí y meta allá Pues se han quitado ya efectivamente Para ser sincero de todos lados O sea que ya no en ningún lugar te dice meta acá Meta allá no Nada más te aparecen los juegos Y esa línea de meta Los cosos esos se quitaron ¿Por qué? Ni idea La verdad es que Si les soy sincero No tengo ni la menor santa ideal ¿Por qué se quitaron estos cosos? Por llamarlo así De línea de meta y línea de meta No sé señores La verdad es que no tengo ni la menor ideal ¿Por qué se quitaron? Pregúntenle a ellos a los desarrolladores Pero sí oficialmente Pues era algo que tal vez algunos no sabían Pero ya oficialmente ya se quitaron Y es que sí chicos Como les digo La optimización está un poquito más estable Y está un poco mayor Mejor Mejorcita Genial Espectacular diría yo Ok Entonces por ahí los desarrolladores Se han rifado con la parte de optimización Y está bastante god También me dijeron que hay nuevas animaciones al frenar Pero no tengo idea de que se referían con ello Eso me lo contó un seguidor Supongo que es el frenar el frenado Alumbran más los carros Ok Esto también me lo dijeron Entonces ya sabemos que la optimización se mejoró un poquito Se mejoró un poquito No creas que se supo mejor Ok No Un poquito Ok Algo chiquito Pero sí Ok Vamos a buscar otro auto A ver A ver A ver A ver ¿Qué auto podemos escoger? Algunos de los videos que ya estaban Ah este pues Este que tengo El Miato Se escogió Vamos a ir con los Miato Las luces dicen que se cambiaron Las de frenado No sé en qué se referían Con que Se han cambiado Pero me dijeron Yo ahora las luces de frenado Se cambiaron Ok Se cambiaron Pues supongo que hablará el umbran más O algo Pero me dijeron Que eran las luces de cambiado Bueno de frenado Se han cambiado Entonces Si se han cambiado Y si la gente dice que se ha cambiado Es porque se ha cambiado Yo no sé Yo solamente Digo lo que he escuchado No sé No sé si Cómo será O qué les habrán hecho Pero de que se cambió Se cambió Ok Vamos a ir a avanzar Vamos a ver Qué se cambió Ok Supongamos Que yo creo que es que el umbran más No sé en qué sentido Se cambiaron Tal vez va a venir un seguidor Y me va a hacer Me va a echar Me va a decir Y ahora ¿Cómo se tocó decir esto? Si te dije que se cambiaron Pero es que no sé En qué sentido se cambiaron En fin Digamos que esta parte se cambió ¿En qué? No sabemos Pero se cambió Ya ahí ustedes Se los dejaré a su merced Digamos que se cambió La parte del umbrado No sé Ok Sí Como les dije Hay nuevos sonidos Corrección de bugs Que había bugs Bugs graves Ya todo gracias a Dios Se ha corregido El único problema Es que añaden mapas nuevos Y no hay cómo acceder a ellos No hay cómo acceder A esos mapas nuevos O sea Ponían un mapa Un mapa allá Otro mapa acá Y pues Tienen los típicos mapas Acá No, no, no Muchos es este No, no No puedes ir a ese mapa Deberían agregar Una por ejemplo Otras ubicaciones Otras Aquí que diga Otras Te tocas Por ejemplo aquí Digamos que es otras Y aquí te parezcan Los mapas que están agregando ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Mira Por ejemplo ¿Qué les puedo decir? El mapa nuevo que se añadió Que es como el de El de una granja Tipo Un campo Puedes decirlo así Un campo 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 De verdad Campo Me refiero a campo En sí de Siembras y demás Ok Un campo ahí normal Y Algún otro mapa Algún otro mapa Que no tengo ubicación exacta ¿Cuál sería? A ver Piensen Piensen Ah por ejemplo El de este El que hay que por fuerza Al city 1 No 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 Obviamente El mapa del bosque Que está entre Montaña y city 1 Ese mapa nuevo Que se añadió Este otro mapa Deberían de agregarlo aquí Son detallitos que a mí me gustan Pero bueno chicos A final de cuentas Esta fue la nueva Actualización de Car Para que me vean Esta actualización Que es la 4819.2 Ok Esperemos ya estar pronto A salir la actualización Para todos Ok Por el momento Solo dos coches Y el Bentley Se le dan las puertas Luces cambiadas Sonidos nuevos Para el sistema De renaos De buses Y camiones Ok Entonces De mi parte Todo Optimización Arreglado Bugs Arreglado De uno que otro Y ya está Esperemos a ver Que nos más Nos sacan A ver si saca algo más Ok mis chicos Mi nombre es Jota New Recuerden dejarse like Suscribirse Activa la campanita Y comparte el video Con quien tú más quieras Ya sea en grupos de Facebook Disco en donde tú más quieras Pero comparte el video Ah mis chicos Mi nombre es Jota New Recuerden si otros juegan Porque tú no Bye bye Chao chao